Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nueva cuenta en este subprograma de Estado de los Estados. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en Quintana Roo, que siguen a través de YouTube este programa. Jorge González Burán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lilia. Qué gusto estar aquí, sobre todo en esta mañana. ¿Verdad? Sí. Rodeado de juventud. ¿No te sientes viejo? No, al contrario, me siento más joven. La juventud se contagia. Ay, mira nada más. Hugo, ¿tú cómo te sientes, Hugo Trejo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo no? Arrodeado de todos estos jóvenes triunfadores, ¿cómo no? Sí. Oye, ¿alguna vez tú te sacaste una medalla de algo? Que no fuera la de la Virgen de Guadalupe para pedirle que no te reprobaran. Ay, mi primera comunión. Julio César Silva. ¿Qué tal, Lilia? Buenos días. No, cuando yo estudié la primaria, los únicos concursos que había eran de esos sacos para brincar. Esa era la clase de educación física. O de burro. O de burro, sí. De burro castigado. Exactamente. ¿Tú a qué jugabas? Después se inventó el fútbol, ¿verdad? Sí, de verdad. Claro. Yo, de niño, pocas, pocas cosas. Atletismo tuve un buen lugar en el Distrito Federal en donde estudié la primaria. Pero era más bien dedicado a otras cosas. Mi fuerte era la declamación, la oratoria. Ah, qué barbaridad. Bueno, pues... ¿Qué te parecería? Por algo no estamos tan conservados como deberíamos. Cobos, ¿qué te parecería que te hubieses encontrado a personas como mis compañeros, que el único deporte que practican es el levantamiento de tarro, ¿verdad? La jaibolina. La jaibolina. Dime, Martín, ¿cómo estás? No, pues, Lilia, pues, antes que nada, pues, muy buenos días. Agradecerle a ti y a tu equipo de trabajo que nos hayan invitado al Canal 10. A estos campeones, a estos atletas que le dan otra oportunidad a los jóvenes, que ellos son la parte que necesitan, donde se pueden proyectar, que sí se pueden, que hay muchas cosas por hacer. Y, de verdad, yo estoy muy contento que me hayan invitado a este programa. Y, de verdad, pues, agradecerles infinitamente que yo pueda presumirles a cada uno de ellos, porque realmente son atletas y son seres humanos extraordinarios. Bueno, creo que aquí tal vez estén ustedes de acuerdo conmigo, y si no, bueno, pues, expongan lo contrario. Los que tendríamos que estar agradecidos somos nosotros por la dedicación al deporte. El deporte en este momento es una tabla de salvación para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para, pues, evitar que sus formas de desarrollo se desvíen, que tengan realmente una mente sana, en un cuerpo sano, y que ambos tengan ambiciones de triunfo. Es el deporte y el establecer competencias te hace triunfador en la vida también. Entonces, esta formación a la gente que, como tú, se dedica durante horas a batallar, porque no debe ser fácil, ¿no? Yo lo veo cuando me los encuentro en el túnel, en los aeropuertos. ¿Cómo va el entrenador? Niños, ¿no? Y haciéndose unas bromas divinas, pesadas, divinas, de las que nos hacíamos de niños también, sin que esto constituya el famoso bullying. Pero, bueno, creo que esta mañana ellos son los que tienen mucho de qué hablar, ¿verdad? Y nosotros mucho que reconocer que se empleen los recursos en este renglón. ¿Qué les parece? A ver, Hugo, pregúntale a Valeria Hernández, cuya disciplina es Remo y que ha sido cuatro veces campeona nacional. Consigue el oro en los dos mil metros, seleccionada nacional. A ver, ¿qué te gustaría saber de Valeria? Bueno, me gustaría salir primero de dónde, de qué comunidad eres, de qué ciudad. Buenos días. Soy de Chetumal, de ahí de Otoampe Blanco. Ah, qué bien. Y, este, ¿cómo te planteaste tú practicar esta disciplina en la que eres toda una campeona? Pues, fue al principio, este, por eso del 2009, que hubo una olimpiada ahí en la Laguna Milagros, en Guaypich, de canotaje. Y fue que me encontré con la entrenadora, Yadirca Santos. Y estuvimos hablando y me invitó, junto con mi hermano, a practicar Remo. Y, pues, no sabíamos qué era. Y, al principio, fue como que medio pesadón, pero luego, pues, a uno le gusta y se siente cómodo. Ah, qué bien. ¿Te gustó? ¿Sentiste que era lo tuyo? Sí, la verdad, sí. Desde el principio estuve ahí entrenando duro para conseguir las metas que, como cualquiera, ganar una medalla de oro en la Olimpiada. Ah, pues, qué bien. Muchas felicidades. Gracias. ¿Y tienes novio? No. ¿No? ¿No? ¿Y si ya entrenaste bien con el Remo por si se quiere pasar de vivo? Toma, con el Remo. Pues, igual. Ahora, si te corretean el agua, pues, a ver si te alcanza. ¿Has pensado en eso? ¿Ya te dieron un beso? Di la verdad. Sí. Di la verdad. Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Y no es tu novio? Hace tiempo, ahorita no tengo. Eso ya fue pasado. Sí. ¿Y qué te dicen cuando se dan cuenta de la disciplina que mantienes con el deporte y de que eres campeona? Sí, se le acercan a uno mucho los galanes. Dime, porque a lo mejor no es tarde. O sea, se inhiben los galanes. Y empiezo a remar yo también. Porque luego se pueden inhibir los galanes. Claro. La gente triunfadora, ¿no? Sí. Pues, o sea, los mismos de Remo somos, o sea, nos conocemos y así, pues nos llevamos bien. Y pues hay como que confianza para hablarnos y pues hablar de todo. Pues fíjate en uno que no vaya a remar chueco, ¿eh? Porque qué susto te vas a llevar. El entrenamiento es duro, el entrenamiento. El micrófono. Es muy duro. Yo los escucho porque yo estoy ahí enfrente, precisamente de la pista de canotaje. Y cuando me quedo por las... me quedo a dormir ahí en la cabaña, de repente los oigo en la mañana que los traen, pero... Así en jodas se diría por el entrenador. Sí, es un deporte que exige mucho. Mucha voluntad más que nada. Nuestra profa, nuestra entrenadora siempre nos dice que el remero gana con corazón. Que siempre tiene que remar con el corazón. Porque despertarse a las 5 de la mañana para ir a remar, hacer todo lo que haces en la tarde, ir a estudiar. Y todavía ir en la tarde otra vez a entrenar, o sea, es algo muy pesado. Que muy pocos aguantan. Y que uno tiene que remar así, pues con el corazón. Porque es muy exigente, ocupas todo el cuerpo. ¿Y qué tanto ha cambiado tu vida a partir de que empezaste esa disciplina? ¿Sí sientes que hay un antes y un después? O sea, siempre he estado en el deporte. La verdad, mi mamá, mi papá siempre han estado en el deporte. Mi mamá estuvo en el voleibol, mi papá en fútbol. Y siempre nos han dicho, no, pues haz esta disciplina, haz esta aquella. Pero una vez que entré a Remo, la verdad sí cambió todo. Porque es un deporte realmente exigente. No es como un hobby, no es de que voy en la tarde y al día siguiente no quiero ir. Es que te comprometes. Te enseña a ser comprometido, a alcanzar tus metas. Realmente me cambió. ¿Y cuánto cambió tu cuerpo? Mucho. Porque empecé desde muy joven, desde los 12 años. Y, o sea, aún era muy niña, no sé. Y fui creciendo, me fui desarrollando y, pues, cambia todo. Te crecen las piernas, que es lo que más ocupamos. Te tonifica, todo. Mira. Vamos a ver cómo entrevistas ahora tú, Julio. Porque no es fácil. No, no es fácil. Es más fácil entrevistar a los grillos y a los políticos. Porque nada más le pones el micrófono y dicen lo que sea. Nada más le pones el micrófono a un político y se pone a hablar y ya. Bueno, y si es Freddy Marrufo, más. Más, claro. Osvaldo Serino Pérez, disciplina, canotaje también, dos veces campeón nacional. Y consiguió el oro en 200 metros, categoría juvenil mayor. Osvaldo, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas felicidades. Buenos días. ¿También eres de Chitumán? No, yo vivo en Guaypish. ¿En Guaypish? Sí. Y, ¿cuál ha sido tu experiencia en este deporte? ¿Cuándo...? No, déjame la experiencia en el deporte. Mira el copetazo. Mira el copetazo, sí. Óyeme, no. Seguramente es de los galanes del equipo, ¿no? Te ve Peña Nieto y... Y te lo quita porque él ya no tiene. Te lo decomisa. Porque ya no tiene. Se lo nacionaliza el copete. Tú estás en la misma categoría que ella. Sí. Sí, sí. Pero somos de diferentes... Sí, claro, de ramo, pero en la misma categoría. Sí. Y cuál ha sido tu experiencia, es decir, cuándo tú empezaste, cuánto... Y una pregunta que le iba a hacer a ella, pero te la hago a ti, es... Ella hablaba de que es un deporte en el que se entrena, se entrega el corazón. Y en ese sentido es, independientemente de que hables de ti, ¿a cuánta gente has visto, a cuántos niños, compañeros tuyos, has visto desertar que no han tenido la fuerza suficiente para continuar con la disciplina? Pues muchos, porque antes entraban como 60 y salían porque no aguantaban entrenamientos. ¿Y tú, cómo ha sido tu experiencia? Es decir, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que te integraste a la disciplina? Ah, pues yo comencé desde los 14 años. Decidí entrenar, como está cerca de mi casa. Decidí a ir a entrenar y pues aquí estoy. Oye, ¿y cuánto... ese remo, cuánto pesa y cuánta energía necesitas para... para hacer impulsar una embarcación de ese tipo? Pues no pesa casi nada, pero el remo debe medir la estructura mínima como... Lo que mides tú. ¿Son remos personalizados? Sí, son remos personalizados, sí. Y la carnaval pues debe pesar entre 14 y 16 kilos. Y te conoces las reglas, las distancias, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? Sí, voy a cumplir 18. Estás casi a punto de lograr tu mayoría de edad. Sí. ¿Y cuál es tu aspiración? Es decir, ya además de los logros que has obtenido, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Vas a seguir en la disciplina? ¿Qué etapa sigue? Sí, sí, me gustaría seguir, pero quién sabe. No lo sé. Como... no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo le diría yo a alguien, a otra persona? ¿Y quién lo sabe? Si no lo sabes tú, ¿quién lo sabe? Sí, obvio que yo, pero... no, no, no sé seguir. ¿Cuál es tu récord? En los 200 metros estás como campeón. ¿Cuál es tu récord? El tiempo fue de 47 con... con 37 centésimas. ¿Y qué tal te sientes para superarlo? Muy bien, me siento muy bien, pero... ¿Cuál es tu meta, por ejemplo? Pues seguir ganando oro. O sea, tu logro actual, los logros actuales que has obtenido hasta ahora, ¿te da la posibilidad de integrar el equipo olímpico, por ejemplo? ¿Ahora no? ¿No? No. ¿Qué falta? ¿Qué te faltaría? ¿Experiencia? Más preparación, más entrenamiento. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo. ¿Eh? El tiempo que me piden. ¿Estás en preparatoria? No. No, el tiempo récord, ¿no? Ajá. Al tiempo, Coy. Sí. Pero, ¿a cuánto tiempo estás? Como a cinco segundos. Cinco segundos. ¿Y no lo ves como una meta? Sí, lo veo como una meta. Bueno, se me hace que estás más preocupado por seguir siendo el galán. Eso te apura más. Por conservar el copete, ¿no? Sí, el copete. Y luego de Guaypish, como el Carlos Cardín. No, imagínate. Ya ves cómo se sienten. Pero además yo creo que tienes que tumbar ese copete, porque imagínate, la competencia te hace resistencia. ¿Cómo? El copete te hace resistencia. No. No. Está David Palomo. Él ha sido siete veces campeón nacional. Es subcampeón panamericano juvenil. Pesa setenta y siete kilos y levanta ciento treinta y cinco kilogramos en arranque. ¿Qué te parece? Oye, pues, qué gusto la disciplina estrella del deporte de Quintana Roo, al menos del deporte juvenil en las Olimpiadas. ¿Vino David Palomo? El octavo lugar nacional para un estado que tiene poco más del 1.3, 1.4 de la población de este país, que está en estos términos en lugar número veintiocho, veintinueve, una cosa así. Ser octavos, yo creo que es un gran orgullo y pertenecer a esta disciplina, la que más satisfacciones, junto con deportes que a veces emergen, otros nuevos, etcétera, pero constantemente, alterofilia, levantamiento de pesas, ha sido un gran deporte para Quintana Roo. ¿De dónde eres? Buenos días, soy de Felipe Carriopuerto. De Felipe Carriopuerto, que además también es un semillero de campeones olímpicos de levantamiento de pesas. Gracias. ¿Qué edad tienes? Diecinueve. Diecinueve. Estás en las categorías más altas de la Olimpiada. Sí, de hecho, la siguiente Olimpiada, en 2016, ya es mi última Olimpiada. Sí, ya por edad. ¿Y cómo te sientes tú en cuanto a las posibilidades? La misma pregunta que le hacían a tu compañero de... A Osvaldo. A Osvaldo. Las posibilidades. Aquí hemos tenido una campeona de competencias internacionales, chetomaleña ella, Carolina Valencia, que ha sido conocida nacional e internacionalmente. ¿Cómo ven ustedes como equipo de levantamiento de pesas esa posibilidad de sí llegar a trascender, de llegar a los máximos niveles del deporte nacional y, ¿por qué no, internacional? Yo creo que ya hemos llegado. Está el caso... ¿Me refiero a ti? En lo personal, yo ya he estado en el equipo nacional y me siento muy contento de todo el trabajo que hace el equipo y más de lo que yo represento con ellos. Eso, deporte pesadísimo, deporte muy complejo, que tuvo el tino la autoridad de Quintana Roo de impulsar, incluso con entrenadores extranjeros, entrenadores cubanos, que son de los mejores del mundo. Se le apuesta mucho a este deporte. ¿Tú cómo ves ahora las posibilidades de tus compañeros de delegación de levantamiento de pesas de trascender al igual que lo hizo Carolina Valencia? Somos una potencia, la verdad, tengo que admitirlo, todos somos una potencia. Como equipo, todos trabajamos juntos y se ha dado el resultado que tenemos ahora, y años atrás igual lo hemos dado. Y el próximo año vamos por más y esperamos ser más seleccionados nacionales, que sí hay oportunidad de tener más seleccionados en el equipo. ¿Tiene rollo, pues, de grillo? ¿También? Sí. Porque dices que el próximo año es tu última Olimpiada. Hay preguntas a cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es tu última Olimpiada? ¿Qué vas a hacer? Yo, bueno... ¿Cuáles son las expectativas? Mi futuro es terminar mi carrera en mi licenciatura. Y competir en la Universidad Nacional. Ya el siguiente año empiezo a competir en la Universidad Nacional. Y terminando una vez mis Olimpiadas yo me voy a dedicar a mi universidad y a lo que es la selección de mayores, a la cual ya nos han llamado a dos compañeros de nosotros. Y seguir en las pesas hasta donde me permita, porque me ha abierto muchas puertas en lo personal. A mí me ha dado muchas oportunidades. David, ¿cuánto mides? Como 1.62, creo. Porque creo que la ventaja también que se tiene cuando se levantan pesas es que seas chaparro, porque es menor el esfuerzo. Pues ya tú tienes una estatura... Bueno, eso depende del pesista. Hay pesistas que miden dos metros y son los mejores del mundo. Y qué más puedo decir, los chinos y los rusos sí son enormes y son así de delgados, bastantes. Pero eso es en sus categorías. Sí, es en las categorías. Yo no soy delgado y tampoco soy alto. Yo soy de los que soy compacto y soy alto. Sí, es que depende de la categoría, lo que vayan a cargar. Bueno, tú serías un reto para cualquier que levantara pesas, ¿eh? No te levanta ni de arranque, ni sostendido. Yo levanto lo que tú no te imaginas. No quiero acordarme del nombre de este pesista búlgaro, Suleimanoglu o algo así de hace muchos años tenía tu estatura. Le decían el Hércules de bolsillo. El Hércules de bolsillo, sí. Y ese, bueno, era más famoso que el ruso, vacío y no sé qué. Que, por cierto, eliminaron por consumo de esteroides. Así es que se quedó como el mejor pesista del mundo en tu categoría aproximadamente. No, él era 62 kilogramos. Era un poco menor. Me llevaba como a los hombros, sí. Sí, sí sé quién es. Igual que Jalil Mutlu y Pierros Dimas. Por último, de mi parte, ¿qué ganaste esta vez? ¿Tres horas? Pues nomás dos pesos, dice. Mira nada más. Sí, que se vean, porque aquí, que no cree el auditorio que estamos adelantando la Navidad o algo así. Se oyen tintinas y por todos lados es que hay una cantidad, una cantidad de medallas por aquí impresionante. Está Daniel Kuh, seis veces campeón nacional, subcampeón panamericano juvenil, categoría sub-20, él pesa 85 kilos, levanta 140 de arranque y 179 envión, un total de 319 kilos. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Óyeme, ¿te ves más flaco que él y pesas más? Porque estoy más alto. ¿Ah, sí? Estoy más alto. ¿Y te dieron una silla más chaparra? A ver, párense. Ah, sí, mira. Pero eres medio engañabobos. A ver, Jorge González. No, este, me gustaría saber cómo, qué comenzaron, cómo comenzaron, cómo se dieron cuenta, cómo te diste cuenta de que tenías esta capacidad para la halterofilia, para el levantamiento de pesas. Pues, en sí, no supe que era mi deporte, porque una vez fueron a hacer una exhibición en mi escuela y, pues, dije, pues, vamos a hacer la prueba, porque antes yo estaba en fútbol y perdimos, y, pues, fui a probar otro deporte. Y, pues, hice las pruebas, pruebas del 2008, y, pues, me gustó porque era muy dinámico, no solo era correr tras un balón o algo así, pero era muy dinámico y muy completo el deporte. Y, ¿quiénes han sido tus entrenadores? Porque necesitan ustedes una supervisión muy precisa, no solamente para entrenar, sino también en otros aspectos de su vida, en la alimentación, en todo esto. Sí, pues, he pasado por varios entrenadores, así como cubanos, mexicanos también he tenido, y, pues, por un largo tiempo estuve con el entrenador Villalobos y, pues, ahora estoy con el entrenador Jorge Rodríguez, que me está supervisando lo que es alimentación y entrenamientos y todo. ¿Cuándo obtuviste tus primeras medallas? En el año 2009, en la Olimpiada Nacional, que fue en Sonora. Gané dos oros y una plata. ¿Cuántas medallas le has dado a Quintana Roo? No las he contado en sí. Pero son muchos. Sí. Y la alimentación... ¿De esos siglos le han dado más medallas a Quintana Roo? Que mucha gente. Ha sido seis veces campeón nacional, así que por lo menos tiene seis medallas. ¿Y la alimentación en qué consiste? ¿En qué consiste la alimentación? Consiste más que nada... Lo básico es no comer nada comida chitarra. Es de cajones. ¿Nada qué, perdón? Nada comida chitarra. Ok. Ay, no me digas que las papitas y los chicharrones... Como dicen, todo en exceso se mal. ¿Comida chatarra? Todo en exceso se mal, pero se ha medido. Lo que son muchas carnes, carnes rojas, y lo que son pastas para subir de peso. Porque así como a unos les cuesta bajar de peso, a mí me cuesta subir. Pues sí, son diferentes tipos de alimentaciones que tenemos. ¿Y tú debes de subir de peso? Tengo que subir, pero así como subo, en una noche lo bajo. Ah, entonces lo que nosotros tenemos que hacer son pesas. Mira, lo que venimos a descubrir, González. Sí, hombre. ¿Y nunca te has desanimado de seguir en este deporte? ¿Con qué obstáculos te has encontrado? Porque no todo ha sido victorias, supongo. No, en el 2010, en la Olimpiada Regional, que fue acá, en la modalidad de arranque, no hice ninguna prueba y me descalifiqué. Y pues muchos se hubieran tirado la toalla, pero pues me estuvieron apoyando, me llevaron a concentraciones y pues me motivó. Y el siguiente año me volví a poner como campeón nacional. ¿Desde la primera competencia en la que participaste, ¿o tuviste una hallaz? Mi primera, primera competencia, no. Quedé en bronce. De hecho, competí contra el compañero David. Pero mi primera nacional, sí, quedé como campeón nacional. Nos acompañan a un corte y enseguida volvemos. Gracias. Estado de los Estados. ¡Gracias! 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 Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! ¡Gracias! 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 ¡-Gracias! ¡Gracias! 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 ¿No les dicen? ¿No les hacen bromas al respecto? Sí, o igual... Bueno, a mí muchas veces sobre las tareas o cómo la hago para过 si falto demasiado o cosas así, pero pues nos llevamos bien. ¿A ti qué te pasa, Lesslie? ¿Qué me pasa? Pues.... Igual, o sea, los compañeros se asombran mucho por el esfuerzo que nosotros hemos logrado a través de años. Entonces sí se sorprenden porque viajamos mucho y que pasamos porque no entienden. O sea, ellos que están constantemente, hay algunos que pues no pasan y nosotros que faltamos, o sea, logramos de ponernos al corriente con las tareas y todo. Y logramos mantenernos. ¿Y tienen novio? No. ¿Ninguna de las dos? ¿Por qué? No me digan que no se les acercan, cantidad, porque además con los patines se hace mucha nacha. Sí, no hay tiempo. Bueno, no hay tiempo. ¿No? Bueno. Este año viajaron. ¿Le permites el micrófono? Estuvieron viajando. Este año ellos tuvieron una buena concentración. Independientemente de lo que nosotros les damos, pues, estar en la selección nacional, nosotros también estamos pendientes de ellas. Y esta vez estuvieron en lo que fue Argentina, Colombia, regresaron. Se volvieron a ir, de ahí regresaron y obviamente en la Olimpiada. Y lo que ellos decían efectivamente, yo lo he platicado con todos, el tiempo les queda corto a estos chavos. No, pero además son un ejemplo porque son, triunfan en el deporte y van muy bien en la escuela. Exactamente. Porque es condición eso, que vayan bien en la escuela, ¿verdad? De hecho, yo siempre he platicado con mis atletas y el Gober siempre, nuestro gobernador siempre nos ha pedido que no olviden esa parte esencial. Esta es una parte que los puede llevar en unas universidades que mucha gente quisiera estar. Lo decía bien aquí Palomo y Chinito, del TEC de Monterrey, que es una universidad, es una casa de estudios que pues también todos quisieran estar. Pero cuando ellos pasan a la universidad, las universidades de aquí, como la UCRO y todas las que hay aquí, pues estaban en busca de ellos porque en la universidad son los que compiten. Y obviamente le dan un realce a sus universidades, algo que también les comentaba. ¿Y este deporte de los patines está, es olímpico? No, no llegan a los Juegos Olímpicos. ¿Algún día lo puede ser? Esperemos que sí. Claro. Porque estarían ahí puestísimas, ¿verdad? Sí. ¿Y la alimentación? No tenemos una dieta o algo así. Obviamente, como creo que todos los deportes, ¿no? Sobre las chatarras y así, pero exactamente sobre qué comer y no. A menos que ya sea días antes de las competencias, por ejemplo, si son maratones que son de 42, 21 kilómetros, es recomendable comer pastas, pizza o cosas así que tengan harinas, carbohidratos exactamente. ¿Cuánto cuestan los patines con los que ustedes...? Bueno, nosotros tenemos unos patines hechos a moldes que cuestan 23 mil pesos. Y unos que son no medidos al pie cuestan entre 5 mil 500 hasta 7 mil y más. Ahora ya para la competencia tienen que usarlos. Sí, más aparte las ruedas, los valeros y casco y todo lo que necesitan. ¿Y han tenido algún accidente ustedes en las competencias? Sí, no tan fuertes como otros que se han roto brazos así, ¿no? Pero sí las heridas. ¿Centones? Sí. Demasiados. ¿Saben lo que eso significa para sus cuerpos, verdad? Sí, Dolores. ¿Puede haber hasta desprendimiento de retina en un centón? Sí. Y aparte de patinar, ¿en qué consiste el entrenamiento para tener mayor fuerza y estimar mayor velocidad en el sur? Nosotros trabajamos también lo que es el correr, o sea, más condición física. Trabajamos lo que es correr, lo que es fuerza y peso para estar fuertes igual. Porque hay fondistas y hay velocistas. Entonces creo que para cada uno hay algo especializado. Tramos para los velocistas y fondistas son como que más vueltas corriendo y peso, exacto. Hay algo que me llamó mucho la atención de la pregunta de Lidia. ¿Ustedes están en algún centro de alto rendimiento o entrenan en condiciones normales? ¿Entrenamos en condiciones normales? Porque, bueno, los atletas de alto rendimiento, que no quiere decir que ustedes no lo sean, por supuesto lo son y eso que traen colgado del cuello lo dice claramente, pero los atletas llegan a tener una resistencia física superior. Yo tengo entendido que el deporte en el estado se está haciendo cuidando esta parte, es decir, viendo que las condiciones físicas, las condiciones de entrenamiento, las capacidades de los entrenadores, los médicos que apoyan el deporte estén bien pendientes de la salud de ustedes. Así es que, bueno, no sé si ustedes puedan corroborar esto o es un esfuerzo personal o va por cuenta de sus padres. Bueno, pues yo te voy a contestar. No, esto es un esfuerzo de todos. Yo siempre he dicho que, y mi gobernador lo ha comentado, los principales actores de esto son los papás. Son los que confían en el gobierno, son los que al final de cuentas son los que impulsan a sus hijos a estar con nosotros. Y por supuesto que este es un equipo de trabajo. Aquí la Comisión de la Junta del Deporte, sus entrenadores que son, el entrenador que traen ellos, es uno de los mejores entrenadores que tiene México. Y de verdad que lo digo, Pastor, es un excelente, excelente entrenador. Y trabaja con nuestra nutrióloga. Y entonces, Pastor hace un esquema de entrenamiento. Obviamente ahí vemos cuántas calorías queman, cuántas calorías necesitan ellos por la carga de entrenamiento. Y bien lo decía Leslie, aquí también entran los médicos deportistas. Cuando afortunadamente no han tenido una lesión fuerte, pero Palomo, tú tuviste una lesión, era en el hombro. Y había que darle sesiones de recuperación, de terapia. Obviamente que aquí nosotros, Quintana Roo, bien lo decía, somos un estado joven todavía. Un estado que se está posicionando. Ya viene el segundo CEDAR de Quintana Roo. Un CEDAR que está quedando muy bonito. Yo les decía a ellos que es un lugar donde realmente va a albergar nuevos atletas. Yo tengo 110 atletas, duermen, comen, estudian y entrenan. En Chetumal. En el CEDAR de Chetumal. En el CEDAR de Chetumal. ¿Para cuántos atletas va a funcionar? Va a albergar 100 atletas. Elite. Ahí van a ser atletas de elite. En el caso que los que tú ves, pues son atletas de elite. Hay atletas que son elite, que están en desarrollo y obviamente los de las escuelas técnicas y deportivas. Entonces ya nosotros estamos trabajando un esquema porque hay que copiarles lo que hacen otros estados y también les funciona. Obviamente que le funciona a Nuevo León, le funciona a Jalisco, que es una potencia. Y que nosotros también hemos empezado a trabajar con todos los deportes. Pues si ustedes ven, anteriormente nos basábamos de dos deportes. Hoy Quintana Roo, en primera posición tenemos al levantamiento de pesas. Que a nivel nacional estamos en quinto lugar en esta Olimpiada. El segundo es patines sobre ruedas, que están en segundo lugar. Es el segundo deporte en Quintana Roo. El tercer deporte viene siendo la natación, que quedamos en octavo lugar. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. El cuarto deporte es tened y mesa, que está en segundo lugar a nivel nacional. Y vela, que quedó en tercer lugar también. Canotaje, en cuarto nacional. Judo, quedó octavo. Luchas asociadas. Estamos en onceavo. Tiro con arco, treceavo. Remo está en quinto lugar nacional. Y bueno, y ahí me voy yendo con los deportes. Tenemos diecinueve disciplinas. Este año, diecinueve disciplinas dieron medallas. Ya no nos concentramos en dos o tres deportes. Entonces, el esquema de este año, y lo platicamos antes de que inicie el proceso de Olimpiada con el gobernador, en la Casa de Gobierno nos sentamos con el gobernador. Se hizo el esquema. Él nos fue diciendo también muchas cosas que nosotros teníamos que optar. Y obviamente que esto también es una planificación con el secretario de Hacienda, porque es ahí donde también entra un esquema financiero. Yo quiero agradecerle a la administración que me acompaña, José Luis Erizón, que hemos hecho un equipo de trabajo excelente ahí. Y bueno, todos los de la comisión, yo siempre he dicho que son importantes, desde el que barre hasta el que tiene responsabilidades como director. Ahora, en esta Olimpiada, ¿cuántas personas movilizaron? Movilizaron más de 1.400 personas. ¿Entre jugadores? Entre atletas, entrenadores, cuerpo de la Comisión de la Junta del Deporte. Quintana Roo fue el único estado en esta Olimpiada que llevó su transportación canalificada en esta edición. Ahora, quiero comentarte esto porque ha despertado inquietudes y sobre todo quejas. Tengo entendido que el estado que participa mueve a sus atletas, etcétera. Pero el estado anfitrión es el que se encarga de proporcionar la hospedaje, alimentación y transportación en el hogar. Interna. Así es. Porque de repente dicen, no, es que los abandonaron. Pero no es que los hayan abandonado, la responsabilidad no era de ustedes, sino de los estados anfitriones a donde se llevan a casa. Este año el gobernador nos dio las instrucciones precisas en el cual nosotros este año llevamos nuestra transportación interna. Fumos el único estado. Y que de verdad, no era mentir ustedes, no esperaban tanto. Y yo creo que eso nos... Bueno, aquí el chicho, chichito, así le digo de corazón por su papá, les peleamos su transportación, ¿no? Querían que les dé... Querían algunos estados que les prestemos el autobús. Y le digo, bueno, pues no, porque es de ustedes. Le digo, o sea, ustedes tienen que... Lo van a utilizar porque se levantaban en la mañana, muy temprano. Ese es un tema que muchos no vieron. Esta vez Monterrey fue de punta a punta. Y también te voy a comentar ahora que dice que los abandonaron. A nadie se la abandona. Hay veces los papás desconocen de cómo funciona una olimpiada. Esto es de alto rendimiento. Esto ya no es un deporte que practicamos por juego, como ellos decían. A ver cómo nos va y vacilando. Y ahí les va. Por ejemplo, yo no puedo comprar boletos redondos. Les voy a explicar por qué. Si ella participa ahorita en esta primera ronda y la eliminan, y le compré su boleto para... Obviamente que lo voy a perder. Para el término de él. Y lo voy a perder, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, compramos los boletos de ida. Los... Me decían, oye, es que es más barato un charter. No. Un charter te lo rentan de ida y de vuelta al mismo día. Yo no puedo rentar un charter de ida y de vuelta porque están... Hay veces siete días, cinco días. Y eso es lo que quiero también aclarar. O sea, no es comprar boletos redondos por comprar. No es así. Ellos tienen ciertas rondas donde van clasificando. Y como en natación nos pasa mucho que... Por ejemplo, participan hoy y descansan y mañana y así hasta que se van posicionando, ¿no? Después ya viene la final. Lo mismo en tenis de mesa y como cualquier deporte. Entonces eso es algo que se aclaró. Si están sujetos a un calendario. Exactamente. No dice el día... A un calendario y a distintas participaciones ya que puedan permanecer. Oye, yo quería preguntar porque veo que sí ha habido mucho éxito en estos deportes que mencionas, pero son deportes individuales. ¿Qué es lo que pasa con el deporte en equipos en Quintana Roo? El deporte en equipo... Este año nosotros vamos a tener que trabajar duro. Nos ha funcionado mucho en fútbol femenil. De hecho, tenemos tres seleccionadas nacionales. Yo creo que hay veces lo que falla ahí es... Y lo tengo que decir. A ver, los entrenadores pierden su equipo y no quieren soltar a sus jugadores. Porque es de equipo, es de conjunto. Yo siento que ya tenemos que tener esa madurez de, bueno, ganó quien gane. Al final tenemos que escoger a los mejores atletas. Hacer una selección. Hacer una selección. Desgraciadamente, hay veces entra el celo entre entrenadores. Y realmente a veces no dejan ir a sus jugadores. O hay veces, pues, ya no los mandan a las concentraciones. Pero yo creo que este año los entrenadores se han dado cuenta que esa es la base que necesitamos trabajar. Nosotros ya sabemos quiénes son los atletas de este año que tienen un nivel. En soccer, en americano. En fútbol, en básquetbol. Yo siento que Quintana Roo vamos a dar el salto el otro año. Vamos a trabajar en los de conjunto. También son importantes. Yo creo que no los hemos dejado. Los llevamos a participar también. Muchos me decían, Martín, es que no se están dando los resultados. Bueno, hay que entender de que esto no es tan fácil. De hecho, los de conjunto son las disciplinas más difíciles. Porque son varias cabezas que hay que convencer y transmitirle que solo hay que tener un solo criterio en eso. Pero yo aún así reconozco el trabajo de los entrenadores, de los atletas. Porque también yo, como les he dicho, siempre van a tener mi cariño, mi respeto y mi admiración por el trabajo que hacen por Quintana Roo. El baloncesto estuvo tocando la puerta, ¿no? Quedaron por ahí en cuarto lugar, quinto lugar. Bueno, semifinales. ¿Qué puede ser entre los primeros ocho? Yo siento que baloncesto, le voy a tomar la palabra a los de pioneros, decía algo, Willer Flores, muy correcto. Decía Wilber que aquí ya tenemos que definir mucho antes de la eliminación estatal. Ya sabemos quiénes son. Ya nada más hay que no perder el tiempo. Porque la Olimpiada es un proceso. Yo nada más tengo un mes y medio de descanso ahorita, ¿sí o no? Un mes y medio. Y tengo que arrancar con mi proceso otra vez. O sea, esto es... Es un proceso de cuatro tiempo, Martín. Pues, ocho meses, nueve meses y empieza el otro. Es un parto. Así es. Efectivamente, muchos me lo decían, es un parto. Pero múltiple. Pero ahí te va, no solamente es la Olimpiada normal. Sin cuarentena. Les voy a decir algo. Por ejemplo, tenemos la Olimpiada que este año fue un éxito. Tenemos a Andy. Sí, Andy. Aquí está Andy. Ahí está Andy, Emanuel Sánchez. Él es de natación. Y me gustaría que ustedes los tiburones, digo, esos tiburones. Un torpedo, un torpedo. Un torpedo. Andy. No, mejor tiburón, Andy. Ahorita que le paso en el mejor tiburón. Mejor tiburón. Porque tenemos entre tiburones y sirenas, ¿eh? Después de que volvamos del corte, se los vamos a presentar. Acompáñenme, por favor, enseguida volvemos. Estado de los Estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. ¡Gracias! 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 Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería La sabonata 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los Estados Bueno pues Fíjense que Andy consiguió Cuatro oros Y una de plata ¿Qué les parece? Qué barbaridad. Ahí las portas con mucho orgullo. Cuéstanos las... Levanta tus medallas, Andy. Sí, mira qué bonito. Mira qué bonito. Sí, qué... Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Andy? Tengo 13 años. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Soy de Cancún, Benito Juárez. Ah, muy bien. Fíjate que... ¿En qué momento sentiste que te gustaba mucho nadar y que querías participar? Bueno, yo estaba desde los 12 años en entrenamiento intensivo con mi entrenador Abel Hernández. Y de repente él estaba con una junta con un entrenador de Playa del Carmen llamado Antonio Andrade. Y salió el tema de los nadadores con discapacidad. Y de repente mi entrenador le comentó al profesor Andrade sobre mí y él fue a comentarle mi caso a los presidentes de municipales de Playa del Carmen. Mauricio Góngora y su esposa Cintia. Ellos y él se pusieron de acuerdo para que yo participara en las Paralimpiadas 2015. Y así fue como surgió todo esto. Luego mi mamá me lo comentó y me preparé mucho para este evento. Y ahí traes cuatro medallas, fíjate qué padre. ¿Cuántas horas diarias entrenas, Andy? De una y media a tres horas, haciendo de dos a cinco kilómetros diarios. Ándale. Sí, eso sí es ser tiburón. ¿No te da miedo que te van a salir aletas? ¿No has pensado en eso? ¿De repente no hueles a pez? ¿No? Pues huelo a cloro. ¿Qué es lo que más te gusta de ganar? Cuando subes a que te den la medalla, cuando dicen que ganaste, cuando llegas a tu casa y te abraza tu mamá. ¿Qué es lo que más te gusta cuando ganas? Pues primeramente me sube muchísimo el autoestima. Me siento muy orgullosa de mí mismo. Igual toda mi familia, porque cuando yo logro algo, lo logra toda mi familia, todo mi equipo, escualos. Y pues todo el mundo gana algo. Fíjate qué maravilloso. ¿Ani, en qué grado vas? ¿Qué estudias? En este grado de... ¿Y cuando vas a competir, qué dices? Ay, ayúdame Diosito. ¿O qué? O Ángel de la Guarda Dulce Compañía. ¿Qué dices? Ay, nanita. Pues, soy cristiano, pero algo así por ahí. ¿Cómo qué? A ver, dinos. Dinos para ver si nosotros hacemos lo mismo. Yo... oro cada noche antes de competir y entrenar. ¿Cómo se llaman tus papás? Pues, mi mamá se llama Lea Noemí Sánchez y mi papá es Fernando Guerrero Sánchez. ¿Y a quién quieres más de los dos? A los dos los quiero. Sí, igualito. ¿Quién es más consentidor, tu papá o tu mamá? Mi mamá. ¿Tu papá es regañón? Un poco. Oye, pero ¿cómo te puede regañar con todas esas medallas de oro? A ver, dímelo. ¿Tampoco eres muy travieso, como para que te regañen? Bueno, pues... ¿Te dan domingo? Sí. ¿Cuánto te dan? 100 pesos. ¡Ándole! ¿Y te alcanza para la semana o te lo gastas en un día? No, yo lo ahorro. ¿Todo? Sí. Ay, oye, no se puede ser así a esa edad. ¿Y qué piensas ser de grande? Nosotros no hablábamos a esa edad. Yo pienso seguir nadando, aun cuando sea un hombre. Un viejito como Tunas. Sí. ¿Y piensas seguir estudiando también? Sí. Sí. ¿Qué quieres ser de grande en los estudios? ¿Qué quieres estudiar? A un novesito. No. Claro, todavía va a tener a la primaria. Claro, ¿algo ligado al agua quieres? ¿O a la tierra? ¿O al aire? Para mí todo está... Ahí está, eso está excelente. Bueno, pues, vamos a despedir este programa, Martín, con algunos apuntes que tú tengas al respecto. Claro que sí. Rápido. Nada más este... Y nos seguimos al siguiente programa con los jóvenes que nos faltan, ¿verdad? Voy a mencionar rápido a las que nos faltaron ahí y que de verdad para mí... No, pero las vamos a entrevistar para que aparezcan en el siguiente programa. Ok, perfecto. De una vez aprovechamos. De una vez, voy a faltar por otro programa. Ya que están aquí, lo grabamos. Termina uno y comienza otro inmediatamente. Bueno, pues, yo quiero comentarles a todos los que nos ven, Lilia, que esta es una oportunidad, como bien decíamos, que estos atletas sean un reflejo y que nos ayuden con los demás jóvenes que en su momento no han tenido una oportunidad. Yo creo que la Comisión de la Comisión del Deporte, que nuestro gobernador me dio la oportunidad de encabezar. Yo creo que ahí es donde pueden acercarse con nosotros. También decirte de que esta Olimpiada fueron 50 medallas de oro, fueron 60 de plata, 71 de bronce, hacían un total de 181 medallas. Y que atrás de cada medalla está el esfuerzo de papá, de mamá, de ellos, de nuestro gobierno, de nuestro gobernador Roberto Borja Angulo, de los entrenadores, de todos los que hacen posible una Olimpiada, porque al final de cuentas es una suma de esfuerzos. A nivel nacional, ¿en qué lugar está Quintana Roo del 1 al 10? Octavo lugar. Octavo lugar. Octavo lugar, y obviamente que hoy Quintana Roo le da la oportunidad a estos jóvenes porque, te voy a comentar, cuando yo entré, teníamos 20 atletas en las preselecciones nacionales. Ahora Quintana Roo se suma a los 52 atletas, a 60 atletas, que ya representan en varias disciplinas, en el caso de patines, levantamiento de pesas, canotaje. En el caso, por ejemplo, de Tai, que se va a Singapur, se va a Singapur a representar a Quintana Roo y a México. Y, bueno, pues. Bueno, pues si nos permite, vamos a hacer una breve pausa de una semana y el próximo sábado terminamos con estos jóvenes. Hugo, ¿dónde te leemos? En la revista Estos Días, la columna La Cosa Pública, también aquí contigo y en Radio Fórmula, todos los viernes y los martes, por la mañana. Julio César Silva. En palcoquintanarroes.com y en Radio Fórmula también miércoles y viernes. Oscar González. Columna Café Negro, que se publica en el Novedades de Quintana Roo y Julio César, nos hace el enorme favor, al igual que tú, de alojarnos, de darnos hospedaje. Martín Cobos, ¿cómo podemos acercarnos a ti, hacerte preguntas, etcétera, a través de algún correo, una página? Sí, tenemos ahí la página de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, pero tengo a mi directora de comunicación y prensa, Fabiola, que ella es la que vamos trabajando todos los días. Y, bueno, ahí me puede encontrar. Y, obviamente, mi teléfono, cuando guste, ustedes tienen, todos les contesto. Pero, ¿para nuestro auditorio, para los papás de muchos deportistas? Bueno, mi teléfono es 984-127-6867 y mi correo es cobos2772.com, cualquier dato que ustedes así lo consideren, nosotros estamos para contestarles. Fuiste a trabajar a Chitumal, pero no perdiste el contacto con Tulum. Bueno, Tulum es... Jorge González. Muy bien, Lilia, qué maravilloso, la verdad. Óyeme, después de ver a estos jóvenes atletas, no vamos a ir a desayunar una panza, ¿verdad? Sí, como no. Ay, sí, ay, qué gambadida. Le creo a usted... Es que nos cansamos mucho. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!